Un creador de trampas de GTA Online se ha visto obligado a cerrar y a donar sus ganancias a organizaciones benéficas después de una acción legal de la empresa matriz de Rockstar Games, Taketuo Interactive. Como descubrió Rockstar Intel, Luna Chats, los distribuidores de Luna Mod Menu, han reemplazado su página web con una breve declaración, aludiendo a la acción legal. Esto es lo que han dicho al respecto de todo este tema, después de conversar con Taketuo Interactive, cesaremos de inmediato todo el mantenimiento, desarrollo y distribución de nuestros servicios de menú de trampas. También donaremos nuestras ganancias a una organización benéfica designada por Taketuo. Pedimos disculpas por todos y cada uno de los problemas que el software ha causado a la comunidad de Grand Theft Auto Online. El menú Luna Mod permitía a los jugadores hacer trampas en GTA Online, lo que les permitía conseguir dinero, generar vehículos, mejorar el daño y protegerse de los peligros. Esto claramente se ha hecho para ayudar a los jugadores honestos y detener a los tramposos. Pero Luna Chats no es de ninguna manera el único distribuidor de trampas para GTA Online. Queda por ver si Taketuo convocará medidas similares en todos los ámbitos. En otras noticias de Grand Theft Auto Online, os recordamos que recientemente hemos publicado un artículo en el que os contamos todas las claves de golpe a Callo Perico. La aventura más grande de GTA Online. Un contenido que, además de ofrecer novedades para el multijugador, también ofrece contenidos para jugar en solitario. Algo que, por otra parte, ha venido acompañado de unas declaraciones de Rockstar Games en las que la compañía asegura que se ha abierto un camino a través del cual más contenidos de este tipo llegarán en el futuro.